¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klaue y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klaue y EduKemples. Y sí, chicos, nos encontramos en Island Royale y pues voy a probar los dos nuevos modos de juego. Así que, bueno, si tú te gusta Island Royale, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Así que, bueno, chicos, ya saben también, como siempre, les traigo un código súper, súper guapo para que ustedes puedan utilizar aquí en Island Royale. Así que, bueno, vamos a comenzar con este video bailando. Así que, bueno, un saludito a todos los chicos que se unieron a Luciano, a Dragon, a Sebas y a Kichir. Gracias por venirse a jugar conmigo. Así que, bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video. Pero, chicos, ya saben que, como siempre, les traigo un código súper guapo para que ustedes puedan conseguir dinero aquí en Island Royale y se puedan comprar cosas súper guapas de la tienda de Island Royale. Así que, bueno, vamos a poner nuestro código, que sería... El código sería New Modes, así que, bueno, vamos a ponerlo con mayúscula. Sí, chicos, y pues, bueno, como les había dicho, hay dos modos aquí en Island Royale nuevos. El primero, pues, es un modo en donde entras a un mapa. Obviamente el mapa está más pequeño. Así que, bueno, el mapa es súper más pequeño. Y, pues, lo que tienes que hacer es ponerle Deploy exactamente aquí. Y, pues, entras igual en el autobús y te lanzas ahora sí en donde quieras ir a matar a todos. Aquí sí te reviven, es como tipo estrusida. Así que, bueno, el que haga más kills, pues, es el que ganará. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Así que, bueno, vamos a ver si logramos aunque sea hacer una kill, ya que estoy sola. Miren estos locos, se están peleando aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo ya estoy aquí, les voy a dar con la espalda. No creo que te despedes, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué viene? Ay, 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 siento que viene por acá. Ay, 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 ay. Ok, vale, ya les damos que los llevamos dos kills. Así que, bueno, de eso se trata. Y, pues, tenés que buscar eye drops porque los eye drops o los globos amarillos, como que ustedes les quieran llamar, Pues se dan como mejoras para tus armas y también se dan como motivos para que sepas que te voy a hacer lo que te voy a hacer aquí. Te lo necesito atrás de la ropa. Está atrás de la ropa. ¡Para donde está! ¡No! ¡No puede ser, voy a morir! ¡No! ¡Me quedan eliminadas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, vamos a ver si podemos hacer otras guías, otras súper súper padres. Nada más que aquí puedes poner aquí de la mano, pero no va a ser lo básico. Y luego vamos a seguir. El truco que yo les voy a dar a todos. Hay un truco para todo esto, es ir a donde están peleando. Y cualquier otro lado, donde están peleando. Porque también se puede hacer una sola, una sola, una sola. Y también se puede hacer una sola. Por lo de aquí, puede ser, les recomiendo que vayas a donde se están peleando todos. Así que bueno, vamos a ver. No, me acaban de eliminar, no puede ser, no puede ser. Porque yo no soy tu casita, ni lo que está en el que yo se va. Así que bueno, vamos a intentar otro camino de la truquilla. No, me están disparando desde el aire. No, 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 no. Aquí se están peleando, pero este es el truco. Este es el truco supremo de clave. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Tienes una truco de espaldero. Ah, me acabo de eliminar, Thanos. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Ya sabe que soy yo, ya me reconoció Dragon, where are you? No te escondas Ay, esta construyendo como loco Ok Esta bailando Esta bailando, sabe que estoy bailando Se dejó Se dejó matar Ok, dragon, no se lo doy para ti, no va O sea, esto es matado Esto es bellísimo Esto es bellísimo Ok, ahí está, Guillermo, 8, 6, 7, 5, 4, así que bueno chicos, vamos a analizar el otro modo, recuerden lo puedan probar en el otro modo, este sí no, pero ahora sí, así que bueno, vamos a ver, esta nos va en el siguiente, este sí que probamos de FFA que está por ti rodito, así que sí, juegan solito todas estas cosas, pero bueno, ok, vamos al siguiente modo, le vas a dar aquí al matchline y nos vamos a ir a este, este, wow, está así, bueno, vean todo lo que hay, hay solo 2, 3, 4, este, ya, y tú ven, ponen estos, de estos, de estos 6, de estos 6, ¿cuál es tu favorito? Así que bueno, wow, Aslan Royale, de verdad que sí, eres mi juego favorito, así que bueno, vamos a poner este, a ver qué tal nos va, así que bueno, vamos a darle play now, y creo que tu team es como que random, o sea, no es como que puedas elegir a tu team, así que bueno, ya, para darle la ronda ya está en detrás, bueno, vamos a esta ronda y vamos a ver qué onda, 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 vamos a ver qué onda ¡No, aquí están los cerezzy! ¡Ah, nokeln los hiervos! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡A ver, ¿qué hacemos connie? ¡Ay, pasareo de carne VICURBUS! ¿Resume? ¡No, en el delunes nos arranquen uno! ¡Lo estaba esperando! ¡Bien Darwin! Bueno, ah, vean, ah, no. Aquí está la de Light Rock. Aquí tienes que llenar todo el día. Me vas a hacer la lista. Ok, vale, vean, ya van a hacer muchas cosas. ¡Tiene guiñeto! ¡Aaah! ¡Tengo miedo, dice! ¡Tengo rosa! ¡Venga! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Baile, baile! ¡Ea, ea, ea! ¡Tengo maravilloso! ¡Ea, pierde! ¡Aquí bien, mi postponed! ¡Gracias! ¡Vale, gallega! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Aquí está muy rosa! ¡Ah! ¡Me eliminó Chuchi! ¡Ah! ¡Llegó a poder estar bailando! ¡Cierto! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a agarrarlo por dentro! ¡Ah! ¡Llegó yo del otro team! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Llegí tiene espaldera de caca! ¡Soy una espaldera de caca! ¡Lo confío en ustedes que merezcan espaldera! ¡Oh! ¡Uh! ¡Merezcan ser una espaldera de caca! ¡Ah! ¡No! ¡Pero Guillermo! ¡Qué te pasa, boludo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me la sabía! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se hagan gachos! ¡No se hagan gachos! ¡Corre, Clau! ¡Ay, pierdo todo! ¡Pierdo hasta mis chiquitos y todo! ¡Sí, mi hijo! ¡No se hagan gachos! ¡Ay! ¡No más bien! ¡Me puedo ganar! ¡Sí, mi hijo! ¡No, mi hijo! ¡Ya! ¿Le damos el mismo? ¿Le damos? 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 ¡Ah! ¡Me limitaron! ¡Ay, lo están reviviendo! ¡Ah! ¡Te pueden revivir! ¡No! ¡Vamos a revivirlo! ¡Revívalo! ¡Oye, no se muevan! ¡No lo muevan! ¿Por qué lo muevan? ¡No lo muevan! ¡Viva! ¡Viva! ¡No lo están viendo como visto raro! ¡Viva! ¡Revívalo! ¡No te muevas, amigo! ¡Vale! ¡Ya te revivimos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por qué lo muevan! ¡Lo mueven! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pero ¿por dónde? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!